Tiempo de entrevista del informe capital, les contamos que hace bien poquito se conoció porque lo publicó el Ministerio de Salud Pública un informe titulado vacunas contra SARS-CoV-2, COVID-19, aportes para la consideración de su uso en Uruguay y este estudio fue elaborado por el grupo Ad-Hoc a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. Con una integrante de ese grupo hablaremos a continuación. Sí, exactamente, ya estamos recibiendo con mucho gusto el informe capital a la viróloga e investigadora Adriana Delfraro, integrante de este grupo y además una de las representantes de la Universidad de la República en este grupo. Bienvenida, Adriana. Gracias. Son muchas las, es un trabajo intenso, multidisciplinario. ¿Cómo se llega a las principales conclusiones? ¿Cómo fue que hicieron este estudio sobre las principales vacunas que se están desarrollando en el mundo y de las cuales el gobierno de alguna manera tuvo en cuenta para adquirir o por lo menos enfilar hacia dónde o cuáles serían las mejores para la población? Bueno, nosotros, el grupo está trabajando más o menos desde agosto de 2020 y bueno, como ustedes ven en el encabezado del informe, es un grupo de gente bastante grande y digamos donde hay una parte que es la gente de inmunizaciones del ministerio, de epidemiología, o sea, gente que está en el tema permanentemente de las vacunas en general y con el agregado de algunos de nosotros desde la universidad y también con integrantes del GACH que se unieron también al grupo. Entonces, bueno, la forma de trabajo fue un poco ir analizando en reuniones periódicas, que bueno, ahora se fueron haciendo más intensas, más seguidas en el tiempo, ir analizando la información que iba surgiendo de los diferentes proyectos de vacunas que estaban en experimentación y bueno, y este informe es un informe que se fue elaborando y se va actualizando y se fue actualizando día a día y permanentemente, obviamente este era el feedback de este informe a las autoridades del ministerio, bueno, para ir viendo la actualización permanente de los resultados que se iban obteniendo de las diferentes fases con los diferentes candidatos vacunales que había en la vuelta. Ya compartiremos contigo, Adriana, algunos fragmentos del resumen del informe que han sido publicados por el Ministerio de Salud Pública. Antes me interesa preguntarte, hecho este trabajo, esta parte del trabajo del grupo Ad-Hoc que integrás, ¿qué es lo que viene? ¿en qué siguen trabajando? Bueno, como te decía, el informe no está terminado en el sentido de que todo el tiempo están apareciendo, bueno, hay vacunas que están un poco más atrasadas en las fases y que van avanzando, van apareciendo nuevos resultados y nuevas publicaciones, nosotros nos basamos esencialmente en publicaciones en revistas arbitradas y en algún caso concreto en informes directos que venían desde, que pedíamos para algunos puntos explícitos a los desarrolladores de las vacunas. Entonces, bueno, hasta lo que yo creo es que este grupo, bueno, todavía va a seguir trabajando porque hay otras posibles vacunas aparte de las que están en principio a punto de llegar al país que podrían ser beneficiosas a futuro, ¿no? Claro. Adriana, una de las preguntas que la ciudadanía se hace es cómo es posible desarrollar en tan corto tiempo tantas vacunas o tan diversas, ¿no?, en los distintos países y si bien algunas han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que si son consideradas seguras, ¿por qué son consideradas seguras? ¿Qué es parte de las respuestas que ustedes dan en el informe? Bueno, hay una diversidad grande de plataformas para la construcción, para el desarrollo de vacunas en este informe y como ustedes, no sé si les habrá dado el tiempo de mirarlo, hay algunas que son tecnologías más nuevas y otras que son bastante tradicionales y que se usan hace tiempo, que son las vacunas inactivadas o las vacunas a subunidades o a proteínas. Entonces, bueno, la diversidad en las plataformas es importante. Algunas han avanzado más rápido y han logrado, por ejemplo, tener ensayos de fase 3 con un número muy importante de voluntarios y, bueno, eso es lo que el análisis de los resultados, tanto de eficacia como de seguridad, como ustedes pueden ver en ese informe, bueno, nos ha permitido dar algunas opiniones o algunas recomendaciones, digamos, diferentes niveles de avance para diferentes plataformas, como se puede ver ahí. En uno de los pasajes del informe, se establece que es imprescindible establecer un seguimiento y estricta vigilancia de los distintos aspectos, se numera, por ejemplo, seguridad, inmunogenicidad, impacto y efectividad una vez iniciada la campaña de vacunación. ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo podemos explicar fácilmente? ¿Y por qué? Ustedes señalan que es necesario. Bueno, como ustedes saben o habrán escuchado, muchas de estas vacunas han tenido lo que se llama una aprobación de emergencia por diferentes organismos, tanto internacionales como regionales, como puede haber sido la ANMAT o ANVISA de Brasil, para atender a la situación actual con, bueno, como les digo, determinados ensayos, tanto de seguridad como de eficacia. De todos modos, eso es general para todas las vacunas, siempre hay una llamada fase 4, que es en la cual se establece lo que se llama la farmacovigilancia, es decir, una vez que la vacuna pasa a ser suministrada a la población general, eso necesariamente implica un seguimiento estricto, bueno, tanto de la eficacia, a ver, digamos, si en campo se sigue cumpliendo, a veces ocurre que es más eficaz, esto se está viendo con algunas, como la Sinovac, que se ve más eficacia en campo de la que se veía en los ensayos clínicos. O sea, más de ese 50% de que tantas veces se habló. Y eso, bueno, eso no es algo novedoso, eso es algo que se hace normalmente para todas las vacunas. En cuanto a la inmunogenicidad a largo plazo, bueno, eso es algo lógico y que tiene que ver con los tiempos en los cuales se calculó la eficacia y la inmunogenicidad de estas vacunas. Y realmente, cuando se logre analizar más a largo plazo cuánto va a durar esa protección, efectivamente, bueno, puede ser necesario reforzar dosis, etc. Pero eso realmente se ve, digamos, una vez que se administra la vacuna. Adriana, una pregunta que no sé si pudiste escuchar recién. Cuando comentaste que en esta suerte de fase 4, en algunos lugares se ha constatado que la efectividad de la vacuna de Sinovac, una de las que habrá en Uruguay, aparentemente dentro de pocos días, resultó ser más alta que lo que se había establecido previamente. ¿Quiere decir que en esos lugares está superando el 50% que aquí se ha dicho muchas veces que era el nivel de efectividad de la de Sinovac? Sí, sí. Incluso los ensayos de esta vacuna se hicieron en diferentes poblaciones, en diferentes lugares, y en algunos de esos lugares, en los ensayos de fase 3, ya se había visto que había dado un resultado de eficacia un poco mayor. Hay una cosa importante, quiero, perdón que te interrumpa, que me parece importante clarificar en cuanto a las tres vacunas que aparentemente estarían llegando al país, que es muy importante, y también para la Sinovac, es que se ha visto que todas ellas son muy eficaces en bajar los casos graves y las hospitalizaciones en todos los lugares donde se están utilizando, y eso es una cosa muy importante, ¿no? O sea, una cosa es la eficacia en los casos moderados, que es ese valor que se está manejando, alrededor de 50, un poco más, pero sí que se ha visto que esta vacuna y las otras también tienen una eficacia muy buena en disminuir las hospitalizaciones, o sea, los casos graves, los casos graves y las hospitalizaciones. Bien. Adriana, dentro del documento que hoy se dio a conocer por parte del Ministerio de Salud, se dice que se deberá considerar muy especialmente la previsión de las diferentes condiciones de las distintas vacunas para minimizar el riesgo de errores programáticos y además asegurar la provisión de las dos dosis en las personas que, bueno, que la vayan a recibir. ¿A qué se refieren con esos errores programáticos y qué riesgo implican? Eso se refiere más que nada a, por decirlo de alguna manera, desperdiciar dosis por problemas en la cadena de frío o, por ejemplo, en el caso de que algunas vacunas vienen en unos viales multidosis, entonces tú una vez que abrís ese frasco, tú tenés que, idealmente tenés que dar todas las dosis. Si se te terminaron, por decirte, las personas que están anotadas y te quedan dosis, bueno, estás desperdiciando dosis. Y, bueno, otra cuestión que en principio habría que tener la precaución es de no cruzar las vacunas entre ellas. En principio, digamos, cada persona tiene que vacunarse con las dos dosis de la vacuna, digamos, la primera dosis y la segunda tienen que corresponder a la misma vacuna. ¿Qué riesgo se corre si se cruzan? En realidad no es una cosa que se está estudiando, pero todavía no está estipulada y no está puesta en ese informe, pero sí se está estudiando en otros países la posibilidad de dar una dosis con un modelo de vacuna y otro con otra y ver la respuesta. Eso todavía no está definido y son cosas que se están testeando. Pero en principio, digamos, para asegurar a la información que tenemos hoy, ¿verdad? Porque uno se tiene que manejar con datos que tenemos en el momento y no posibles experimentos a futuro o pruebas a futuro. Al día de hoy la idea es que la persona se vacune con la misma vacuna en su primera dosis y en su segunda dosis y en los días establecidos para cada vacuna. Porque además cada vacuna tiene unos días interdosis que pueden ser diferentes. Entonces, digamos, en lo que nosotros nos basamos al día de hoy, independientemente de que a futuro se puedan cruzar entre ellas las vacunas y que se demuestre que la eficacia no baja, la idea es hacerlo de esta manera, como les digo. Adriana, ya para ir cerrando, ¿no? Lograr la inmunidad va a llevar varios meses, esa inmunidad de rebaño de gran parte de la población. Y ustedes recomiendan la necesidad como grupo de mantener estas medidas no farmacológicas. Ustedes están pensando en qué lapso para lograr esa inmunidad y cuáles deben ser las conductas y cuidados para, bueno, justamente para cuidar hasta que estemos todos inmunizados. Bueno, eso es bastante difícil de predecir y por eso, digamos, lo que está escrito en la literatura, y hay que ver si efectivamente es así en la realidad, hay que llegar a un número bastante alto de inmunizaciones para llegar a la tan ansiada inmunidad de rebaño. Lo que sí se está viendo en los países donde se está administrando a buen ritmo la vacuna es que realmente se baja, se han empezado a bajar los casos y como les decía, y muy especialmente, los casos graves y las hospitalizaciones. Lo que va a pasar probablemente es que tengamos que mantener algunas medidas por algún tiempo y también va a depender de la respuesta que tenga la población a la vacunación, ¿no? Porque, bueno, sabemos que lo que se está haciendo, se está queriendo hacer es una vacunación voluntaria, por supuesto, y bueno, ahí lo que tenemos que lograr es como varias cosas distintas, ¿no? Convencer, por un lado, tener el acceso al número necesario y suficiente de vacunas para todas aquellas personas que se quieran vacunar, mantener las medidas, o al menos las básicas, ¿no?, que estamos teniendo, bueno, usar barbijo, desinfección de manos, etcétera, y yo creo que a medida que también se vaya avanzando y se vaya viendo un poco en campo, que la gente vea, observe, que realmente funciona, que no hay problemas, no hay efectos graves en la vacunación, etcétera, creo que también la gente se va a animar más a vacunarse, y bueno, eso también tiene que estar atado a tener las dosis necesarias para los diferentes grupos que se van a ir vacunando sucesivamente. Adriana Delfraro, viróloga, investigadora, integrante del grupo ADOC, a la Comisión Nacional Asesora en materia de vacunaciones, gracias otra vez por estar en TV Ciudad y en Informe Capital.